El joven sanluisino Julio Salas Díaz dirigió un cortometraje donde plasma una etapa de desconexión por la que pueden pasar los jóvenes e incluso los adultos. El cortometraje llamado Septiembre ya está disponible y pueden observarlo a través de la plataforma de video YouTube. Es un proyecto que habla sobre como esta idea del abandono, la soledad y como este problema que tenemos todos cuando tenemos veintitantos y hasta más. Y como esa lucha que tienes en esa edad, que te sientes vacío y cómo sobrellevarlo. En el video principalmente participan Sebastián, Luz Alonso, Leslie Rivera y él. De igual manera, Julio mencionó que entre todos reforzaban las ideas para la creación y producción del video. Empezamos a grabar escena tras escena, como me dice esporádicamente. Finalmente, Julio señaló que han tenido muy buena reacción por parte de las personas y afirma que algunas le han comentado sentirse identificados con el cortometraje. Tenemos planeado hacer muchos más videos, tenemos varios producciones pendientes y el tema es involucrar más sanicinos. Esto logramos nosotros tres, pero la idea es meter a más puestos y ir haciendo como un equipo entre sanicinos. Esto apenas comienza. Sí, es el inicio. Midori Becerra, Meganoticias. ¡Gracias!